Antes de comenzar el video les quiero decir que agradecería que lo vean completo ya que la información que hay en este video es muy importante tanto para mi como para ustedes así que sin más decir espero que disfruten del video y nos vemos en el... Hola amigos youtube soy el franca poxy estamos en un video de minecraft estamos aquí en el skywars pero bueno chicos esto más bien es un video informativo de algunas cositas que les quiero contar y bueno lo primero vamos a bajar volumen para siempre prevenir que mi voz se escuche mejor como ven en los anteriores videos primero de todo en los anteriores videos se me escuchaba un poco más bien el teclado y el mouse ya traté de solucionar eso ahora se escuchará más mi voz y no tanto el teclado y el mouse pero bueno esa era la primera cosa que les quería decir estamos aquí en un skywars diferente porque este es un skywars de hypixel de un servidor que últimamente juega a skywars que es un servidor que la verdad muy buen servidor y muy buen skywars tiene muy buenos mapas todo entonces bueno vamos a jugar un poquito de relax a esta porque les quiero ir comentando algunas cositas porque un video informativo como ven en el título la primera cosa chicos es que me viene este pero bueno la primera cosa es el texture pack mucha gente me está pidiendo que deje este texture pack para la descarga o que se los pase no bueno este texture pack es un texture pack mío como ven o sea lo fui creando yo y poniendo texture pack no voy a mentir no hice todas las texturas algunas son de otros packs pero bueno fui haciéndolo poquito a poco este pack y es la versión 2 de mi pack que subí ya a mi canal que si me acuerdo dejaré en la descripción what a pack bueno entonces es la versión 2 de mi pack que como digo es un pack que es mío pero tranquilos que como mucha gente me lo está pidiendo lo voy a dejar a la descarga acá no vamos a jugar a ir al medio pero bueno eso no importa perfecto bueno chicos estamos aquí en otra partida y lo siento por el file anterior pero como digo va a ser un poco para explicarles las cosas entonces voy a grabar las partidas como salgan y la voy a subir como salgan así que bueno chicos para que no para que la partida vaya para que la partida frank que bueno para que vaya grano más bien lo que les quiero decir y no tanto no vamos a centrar el juego sino en explicarles no como digo lo del texto pack les voy a hablar un poquito así y como les digo el texto pack lo voy a dejar en un vídeo que voy a hacer en una semana más o menos en un poquito más tal vez un poquito menos y un suscriptor me está haciendo otro pack está haciendo un pack que es diferente lógicamente me tapó la lava este y se parece que se está tapando porque tiene miedo pero bueno no viene al caso lo que les voy a decir lo del texto pack básicamente vamos a voy a dejar mi texto peste texto pack en un vídeo que voy a hacer entre poquito como digo y si ese vídeo llega a una cifra de la inconsiderable que yo la voy a poner voy a dar la descarga no y este pack pues agradecería si lo usan para algún vídeo o algo que dijeran que es mío por lo menos simplemente eso y bueno ahí lo voy a dejar como digo un suscriptor no va a ser un pack y si me gusta lo voy a empezar a usar y si quieren ese texto pack también lo voy a dejar en otro vídeo aparte entonces puede ser eso era lo que iba a decir esto es para que ahora vamos a pasar con otra cosa que sería que quiero que me digan un poco algo de una serie no esté lo cobala guiados y vamos a pegar así perfecto es grave te mueres bueno chicos básicamente lo que les quería decir sobre las series me gustaría que me digan en la descripción todo esto para en la descripción me gustaría que me digan en los comentarios todo esto para que me lo comenten un poquito así y si les que les parece y tal en lo de una cosa de una serie no en el canal voy a voy a tengo series bastantes me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué serie les gusta más para que suba no series que más bien sepan que la verdad que bueno eso a ver fran no te rolles eso mismo no que ustedes me digan ahí en los comentarios que se les gusta más así yo me baso en ese tema para ver qué serie puedo subir y si les gusta que empiece alguna nueva serie en la 1.9 y algunas cositas y serie multiplicado lo que quieran me lo comentan en los comentarios de buena franesa lo comentan los comentarios pero comentan los comentarios como digo y básicamente yo trataré de hacerlo y eso no bueno vamos a pasar con otro tema que la verdad que me gusta bastante o sea no quiero morir ahora porque les quiero explicar que bueno es un tema de cómo se dice de los diseños ese es un tema que eso va bien serio para mí no es para ustedes que mi canal como en las miniaturas y todo eso últimamente la estoy haciendo yo que no soy muy bueno para hacer miniaturas también uso casi los mismos renders porque no no hago renders o porque se me salen me salen súper mal y eso no y a veces miniaturas de mis amigos y tal que me hacen pero bueno es lo que les quería decir era básicamente eso que me gustaría que ustedes algunos ustedes si sabe hacer diseños o si tienen un amigo que sepa hacer diseño me gustaría que se contacte conmigo porque me gustaría que que me hagan algunos renders y algunas miniaturas no agradecería bastante les podría dar algún tipo de promoción o algo así no dinero porque bueno siguiendo con el tema chicos los que les quería decir de esos los diseños que bueno no les puedo dar dinero porque no tengo es simplemente eso que no tengo lo que tengo muy poquito y estoy ahorrando para algunas cositas para canal entonces pues eso mismo que si alguien tiene alguien que sepa hacer miniaturas más o menos decentes entre comillas y también algunos renders perfecto combo y adiós perfecto ganamos bueno eso mismo que básicamente me gustaría me agradecería bastante y les puedo pagar con algún tipo de promoción o simplemente no sé no que me lo haga gratis o sea o les puedo pagar con promoción o lo que sea no sé les puedo dar alguna cosa que no sea de dinero tal vez pero bueno eso si no me ahorro yo más voy a ir a otra partida y le voy a seguir explicando estamos aquí en otra partida y esa voz me salió más rara bueno da igual lo que quería lo que les quería decir ahora mismo es que bueno eso lo voy a repasar un poquito en los de los diseños que están agradecería bastante también ya comenté lo de el test pack que ya muchos me están pidiendo y comenté esas cositas no ahora falta una un tema bueno también lo de las series y falta un tema que la verdad que lo tengo ahí ahí por por comentarles es un tema de los directos en mi canal los directos no salen de muy buena calidad ya que internet bastante malo pero si ustedes les gusta que haga directos de vez en cuando cada una semana cada dos jugando con suscriptores en servidores no premium tal vez pasándola bien un poquito también igual en cube craft o lo que sea me tiraron no pasa nada y eso ok que si ustedes les gustaría no que hay directos pasándola bien un poquito en las semanas cada tanto pues me lo dicen ahí por los comentarios ok y bueno yo intentaré traer directos de vez en cuando y la verdad que lo pregunto porque sé que mucha gente tal vez le gustan los directos y quieren contactar más conmigo y eso y bueno sería una forma muy adecuada no y divertida entonces eso era otra la última cosa que les tenía que decir en este vídeo es un poco informativo y por eso traigo partidas así un poco feas porque simplemente les quiero comentar un poquito y este me va a terminar tirando si voy a ir para atrás y bueno esas son las cosas que les quería decir se cae perfecto sigue vivo y bueno gracias por ver todo el vídeo la gente que lo veo completo que era lo que lo que me gustaría que lo vean completo una persona se acaba de caer sigue acá cambiando le pegué por ahí perfecto vamos a romper esto y lo tiré bueno pues nada eso que vamos a ir al medio ahora rápido jodiendo porque ya terminó lo que les quería decir no así que básicamente eso me acaban de tirar no pasa nada así que nada espero que les haya gustado este vídeo informativo y espero que lo hayan visto todos que era lo que pretendía yo en este vídeo que se informe un poquito de lo que quiero y de lo que ustedes tal vez quieren entonces comentenme como digo y nada chicos la verdad es que muchas gracias por apoyarme el día a día como digo siempre y todo eso denle like comenten si ustedes compartan como siempre digo lol tengo una flecha clavada por ahí espero que les haya gustado como ya digo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo chau bueno chicos espero que les haya gustado y nada coméntenme nada chicos eso mismo chau